Música Bueno chicos bienvenidos, soy Blessure Vamos con la torre batalla Pokémon en el piso Número 2 para la entradora Patrick que está intentando dejar Todo lo posible, lo más Alto que ella pueda el record En esta torre Pokémon Para hoy deberá superar Al segundo entrador que ha salido totalmente Aleatorio, mediante el Tweet que pongo siempre aquí, está Ahí por mi Twitter, se me pongo Para que podáis participar en muchas de mis secciones Y Patrick esta vez ha elegido El siguiente equipo Tapu Bulu, Shizor, Hitran Tornadus, Zigarde Y Toxapex, y Leo Va a sacar a Galair Mega seguramente Tiranitar, Zapdos Mari Carmen que es Maguiarna Landorus, Grancora El siguiente Maguiarna, y Landorus solamente será el de chaleco Maguiarna, Landorus el defensivo pero ya veremos Porque también está Zapdos por allí Y Greninja, no sabemos aún si el muda tipo O Greninja Ash Recordad chicos que esta sección Lo que mola para mi de esto Es que podéis probar el equipo Que os de la gana a la vez que tenemos El aliciente de ver si la entradora que sube Supera todos los pisos posibles Como en el caso de hoy es el piso Número 2 para la entradora Patri De superar a Leo Así que chicos Para de hablar Y vamos allá Ahí está el entrenador Que ha salido en el piso Número 2 para Patri Lanza a Galair Me gusta la pose de Leo La misma que uso yo por cierto Shiny, Galair Y Patri también lanza A su Pokémon En este caso Tapu Bulu Cuidado con el mazazos Locos Sabéis que pega Unos golpes Bestiales Este Pokémon De acuerdo Retira a Leo Lo sabe que puede venir Ese mazazo Banded y destrozar Entra Zapdos Shiny por cierto Pero no hacía eso Hasta llenaje Le golpea Zapdos Le quita bastante vida Igualmente a pesar de que sea Poco eficaz Zapdos recupera Parte del daño Que le ha hecho Con restos Y aún puede aguantar Varios golpes Por eso el Onda Ignea Puede caerle Encima de Bulu Iba a sacar a Hitran Para ir previendo ese Onda Ignea Pero mete Viento a fin Viento a fin De acuerdo Duplica la velocidad Para los Pokémon De Leo Y encima En el mismo turno Recupera vida Zapdos con restos Leo retira ahora En este caso A su Pokémon legendario Para sacar a Tiranitar Meter la arena Shiny por cierto También Duplica también Gracias a la arena Por ser un Pokémon roca La defensa especial E igualmente La arena no le afecta A Hitran Lluvia Ignea Por lo menos Si que acierta Este movimiento A Tiranitar Lo atrapa Va a quitar vida Cada turno Lo que pasa Que si se queda Delante de Tiranitar Recupera Gracias al campo De Bulu ¿Vale? Ahí está Como ha atrapado Con Lluvia Ignea Le va a quitar vida Y por cierto Fastidia turno a turno Lo único El problema Lo único que tiene Es que Hitran Tiene que salir Pitando Porque este Tiranitar Puede destrozar De un ataque Tipo lucha Que lo puede tener ¿Vale? Sin sol sale Por ahora Patria y la arena Tampoco le molesta Mucho Y mete El Z Move Justamente De tipo Siniestro Uff Este Z Move ¿Vale? Sin siniestro Ha aparecido Versi Se ve muchísimo En VGC ¿Vale? Para que Para acabar Con los Cresselia Por eso Verlo en singles Me sorprende Algo más Pero ahí viene Agujero negro Aniquilador Es un Z Move De un Tiranitar ¿Vale? Va a quitar un montón De vida A Sissor Y vemos si lo aguanta Lo recibe Sissor A duras penas Pero consigue Aguantarlo Recordad En la duplicada velocidad Para el equipo De Leo Se puede mover Antes que Sissor Leo lo retira Se lo guarda Puede venir un puño Bala Y golpear Muy fuerte Por eso Saca a Landorus Le intimida Otro Pokémon Sini También de Leo Intimida El ataque físico De Sissor Y puede aguantar El puño Bala Que le pueda colar Lo que pasa Que Patria Sabe que puede salir Landorus A frenarle Y le ha hecho el cambio Sacando a Hitran Uff Cuidado Vale que cese El viento a fin Pero Se va al campo De hierba Que frenaría el terremoto Para Hitran Y por eso Le toca a Patria Cambiar de Pokémon Y volver a sacar A Bulu Si no aún Yo creo que se atrevería A dejar A Hitran Delante de Tapu Bulu Estando el campo De Tapu Bulu O sea De Tapu Bulu De Landorus Estando el campo De Tapu Bulu Sin el campo No porque el terremoto Lo destroza a Hitran Aprovecha Leo Perfectamente El cambio de Hitran Para meter las trampas rocas A pesar de que el campo de Bulu Recupere la vida Del daño De la arena De Tiranitar Leo retira A su genio Para sacar Otra vez a Zapdos Volvemos como al principio Vale Aguantará el golpe Zapdos Pero esta vez Patria Decide el mazazo Ahora vas a cocer más Vale Zapdos Lo aguanta Duras No me lo puedo creer Se va la arena Que le beneficia a los dos Pero La habilidad De Zapdos Electricidad Estática No tenía la presión Le ha conseguido Paralizar A Tapu Bulu Aún así Patria Se lo va a guardar Y mete a Hitran Lo que pasa Que Zapdos En este turno Puede meterse Un buen respiro Vale Ya veremos Respiro La roca Le quitan vida A Hitran Leo Sigue mantenido Con vida A Zapdos Que por ahora Para bastante bien A ese Bulu Mazazos locos Vale Hitran recupera Vida Con el campo De Bulu Y aparte También recupera vida Con restos Vale Hasta ahí todo bien Y Zapdos Hace exactamente lo mismo Pero sin el campo De Bulu Porque no toca Bueno este turno Si causa respiro El turno que toca El suelo De acuerdo El logo no Patry le devuelve Las trampas rocas Para Leo Así que también Los Pokémon que se hagan Por parte de Leo Se hará daño Al pisar el campo de batalla Y Leo con su Zapdos Lo mete muy bien Y se va a aplicar Perfectamente El Diontafin Porque lo ha metido Delante de Hitran Se mantiene ahí De Tapu Bulu De Tapu Bulu Y entra Ziggard Y entra Ziggard Poder oculto de Zapdos De Zapdos Romperá el sustituto ¿Vale? Y de un mil flechas No va a caer Veremos que hace Patti Poder oculto Golpea a su Ziggard Madre mía Este Zapdos Un poco Diferente Respiro Rayo Poder oculto Y viento afín De acuerdo Tóxico Ziggard No hizo Danza Dragón Menos mal ¿Vale? Porque por lo menos Consigue venerar gravemente A este Pokémon Que está molestándole Bastante a Patri Ziggard Recupera este turno También vida con restos Y ahora Cada turno Este Zapdos Perderá Más y más Puntos de salud Y cada turno Le juega En contra a Zapdos Va a salvar Patri a Ziggard Se viene un poder oculto Como un templo Contra Ziggard Y mete a Hitran Para aguantar el golpe Bien hecho ¿Vale? Poder oculto Aquí Bien salvó Era un turno Que podía salvarlo Tranquilamente a Ziggard No sufre daño Alguno Hitran Por culpa De ese poder oculto Y recupera vida Con restos ¿Vale? Y el tóxico ¿Vale? Que Zapdos También recupera vida Pero no le importa a Patri Porque sabe que el tóxico De Ziggard Al final caerá Debilitado Si o si Va a tener que cambiar Y sigue comiéndose Las trampas rocas Así que no está mal Lo que ha hecho aquí Patri Para ese Zapdos ¿Vale? Retira a Zapdos Y entra Tiranitar Plantará otra vez La arena El arena de la roca Se lo va a comer también Y recordad que Hitran Está cómodo Ante la arena Veremos si ha hecho Un Flash Cannon Que se dice No Lluvia Inia Un foco resplandor Le haría mucho daño A Tiranitar La Lluvia Inia Le golpea Y lo va a atrapar ¿Vale? No se va a poder escapar Tiranitar Hasta que Hitran quiera Ya gastó el Z-move Veremos si ahora Tiene un golpe tipo lucha Que puede hacerle mucho daño A Hitran Y se la puede jugar A equipadri La Lluvia Inia Le quita vida Si tiene el foco resplandor Se la puede jugar A meterle un foco resplandor Que a lo mejor lo aguanta Porque el DFS especial Que tiene No se fía No se fía Del Fuerza Bruta Creo yo Teniendo a Vulu No se la va a jugar ¿Vale? Mete a Vulu paralizado De acuerdo Pero lo mete ¿Vale? Mete el campo Y encima luego Le va a venir muy bien Contra la Andorrus Para que los Teremotos No le quita tanta vida A su Hitran Roca afilada No tenía el Fuerza Bruta Le hace muy Un punto de vida Y la arena Justo La arena Lo dejó a un golpecito De tumbarlo Y lo tumba Sale Cigarde Otra vez Aún puede vivir Porque está El labio de las rocas La arena no le da A Cigarde Y puede por lo menos Forzar O tumbar A Tiranitar Con un mil flechas Mil flechas Ataque Único De Cigarde Golpea Tiranitar No aguanta Y Patri Tumba A un Pokémon De Leo Lo que pasa Que ahora Leo Puede elegir al Pokémon Que quiera Meter en este turno Recupera Gracias al campo Más los restos Está bien la combinación De Vulu Y Cigarde ¿Vale? Es débil a Hielo Por Vulu Y Cigarde Pero no está mal Tenía a Sisor A Hitlant Dos Pokémon A cero Entra Greninja Y tiene muchas ganas Que lo lleve De transformarse En Greninjas Por lo que estoy viendo ¿Vale? Le ha metido Para tumbar ya A ese Pokémon Pero sale Toxañet El mote Que le ha puesto A Toxapex De acuerdo Gracias a Pequeñet Rayo Hielo No cambiaba Al muta tipo Y se le veía Con muchas ganas De sentir el fuerte afecto ¿Vale? De este Greninjas No está mal Porque está debilitando Lo único Que está al campo De Vulu Y recupera vida También Greninja A veces el campo De Vulu Mola mucho Pero eso de que Cures al rival A veces tampoco ¿Vale? Recupera vida Con el campo Más el Lodo Negro Hace el combo Del campo Con objetos de curación Retira Leo A su Greninja Ash Ahora lo confirmamos Y entra Mari Carmen Magearna Daño de rocas De acuerdo Escaldar Le puede quemar A Mari Carmen Recibe el escaldar Es chaleco Obvio No le quema Y a Maina La arena Que lo único Que le estaba perjudicando En este caso Era Toxapex Recupera vida Con el campo Más el Lodo Negro Y cara a cara Magearna Contra Toxapex Yo creo que es la del chaleco Asalto Creo ¿Vale? No la de cambio De marcha Y Zetamug Retira y mete a Hitran Que está aún en el campo De Vulu ¿Vale? Puede aguantar cualquier golpe De Magearna Con chaleco Volto y cambio Obvio Volto y cambio Chaleco asalto Y la Dorus defensivo ¿Vale? Gran core Que sabéis que la utilizo yo En un equipo solamente Y puede liarla un montón Entra la Dorus Intimida a Hitran Y el campo Le quedan muy pocos turnos ¿Vale? Si no es este el último Se le irá al campo Y puede hacerle daño A Hitran con los terremotos ¿Vale? Y no solamente a Hitran También está Toxapex La Dorus es un condito Un win bastante importante Por ahora Para Leo Ya veremos si lo gasta O no lo gasta Aunque sea el defensivo Hace daño con los terremotos ¿Vale? Hitran desaparece del campo Y ahora Hitran ¿Qué? ¿Lo mantiene O lo salva a Patri? Lo salva Veremos que Pokémon entra Para hacerle frente Tornadus Para esquivar el posible Terremoto ¿Vale? Las rocas Ahí están Es volador Le hace daño Terremoto Bien visto Patrick Bien visto No le da Te recordar que tiene regeneración ¿Vale? Venda bala abierta A la primera Contra la Dorus Puede confundir al Pokémon ¡Lo confunde! Los genios Aquí golpeándose Se puede pegar a sí mismo La Dorus Que se quitará bastante vida Se pega a sí mismo Y lo tiene A un golpe más Leo retira La Dorus Tocado Ha salido muy tocado En la lucha Contra el compañero de genio Zapdos Otra vez Pero las rocas Están ahí Le fastidian Y viene el Vendaval De Tornadus Que vuelve a acertar A Zapdos Haciendo daño De presión Y desgaste Este Pokémon Vuelve a confundir A un Pokémon De Leo Con ese Ese Vendaval Tornadus Sorprendiendo Recupera vida Con restos Y avanza Un poquito el veneno Ahora puede personarle Con Onda Ignea Que yo lo haría Yo lo haría Yo presionaría Desarme fuera objeto Bien también Fuera objeto No me lo puedo creer Electricidad estática Chicos Lo ha tocado Dos veces Y dos veces Que se ha paralizado Pero hay que también Reconocer Que dos veces Que se ha pegado A sí mismo Zapdos Se puede caer En el solo Puede caer Pero esa paralisis Le permite Respiro No Rayo Zapdos Le mete con rayo A Tornadus Que lo aguanta A ver si Tornadus Tumba a Zapdos Y de vuelta Zapdos va a caer Y de vuelta Diréis por qué Por el veneno Y salva a Tornadus Aquí ha salido ganando Muy mucho Patrick con Tornadus ¿Vale? Mete a Hitran Que se puede curar En este turno La vida un poquito Con restos Y encima sabe Que el veneno Va a tumbar a Zapdos Gran trabajo De Tornadus Zapdos cae Debilitado Y tiene a Landonus Muy tocado Y a Leo Pero que muy Muy tocado Entra Kaleid Uff Pero aquí está Este Ravenskiller Atrás Y también hace mucho Año Toxapes Con ataques Tipo Psíquico Entra este Ravenskiller Ahora En un momento Muy clave del combate Lo mega evoluciona Leo A su Pokémon Nos habíamos olvidado aún De este grandioso Pokémon Que es Mega Galeid Y entra Repito En un momento Muy Muy importante Puño de drenaje Puede destrozar A Hitran Lo destroza Y recupera El daño Que se había hecho Por pisar El campo de batalla Por culpa De las rocas Hitran Bastante ha hecho Cae su compañero Bulu Que era muy importante Para hacer la combinación Entra Tornadus Tocado Y encima Con las rocas Y paralizado No puede meterle El Vendaval Aquí la actividad estética Le ha salvado un poco A Leo Lo salva para regeneración Para que se vuelva a curar Y entra Cigarde Va a sacrificar A Cigarde En este turno Las rocas Y ahora el golpe Golpe de Cigarde De Mega Galeid Puño hielo Encima Por 4 Lo destroza Cigarde Que no puede ver el hielo Es como Garchomp Ni en pintura Leo va riendo Con Mega Galeid Tiene el piso Número 2 Entra Toxanyet Entero Entero Daña de rocas Pero tiene psicocorte Aún no sé Que le meta un buen escaldar Cabezazo Como no lo torceda Lo revienta Cabezazo Toxapés Lo puede retroceder Obviamente Escaldar Lo puede quemar Mega Galeid Atentos Escaldar Galeid 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 No se quema No se quema Aquí rezó Creo yo Patri Que se quemase Pero el desarme encima Le quita el objeto A lo poco que quedaba ya A Toxanyet Cae debilitado Tira el lodo negro al suelo Y entra Tornadus Un momento ya De desesperación La roca Le van a quitar vida Pero tiene acceso Al puño hielo Y está tocado Tornadus Si no estaba paralizado Aún le podría meter Un buen vendaval O intentarlo Pero El puño hielo De Mega Galeid Barre a los Pokémon Que le quedaban a Patri Y Leo frena La subida de Patri En la torre batalla Pokémon En el piso número 2 En un grandioso combate Que nos han brindado Patri Y Leo Con sus respectivos Equipos Vale No pasa nada Patri lo ha intentado Ha jugado lo máximo Que ha podido en este combate Hay que decir Que la paralisis Ha sido muy clave Sobre todo en Tornadus Más que en Vulu Sobre todo en Tornadus Porque era muy rápido Y podría haberle hecho Mucho más daño Que si os dais cuenta La participación de Tornadus En el combate Ha sido muy determinante Haciéndole mucho A Andorrus A Zapdos Incluso a Mega Galeid Después de haber cometido Un buen vendaval ¿Vale? Si lo tiene 2-5-2 Un buen vendaval En velocidad muy rápido Tornadus Pero igualmente Gran combate También con Leo La core de Magearna A Andorrus Siempre fundía en ese green Yash era peligrosísimo Aún que estaba por ahí En el combate Y Tiranitar Es el Z-Mub De tipo siniestro Yo pensaba que era el del chaleco Incluso También podía ser Un Tiranitar Más de Con el Con la roca ¿No? Pero tampoco le beneficia mucho Tener la roca A pesar que tenga Magearna A Andorrus Pero bueno Un combate De lo más curioso Recordad chicos ¿Vale? Que mañana Pondré un tweet Por Twitter Obviamente Donde pondré Donde pondré La gente que quiera participar En la torre de batalla Pokémon Y saldrán Dos entrenadores O entrenadoras Uno O una Que suba todos los pisos posibles Y el otro O la otra Que intente frenarlo En el caso de Patry Era la entrenadora Que subía los pisos Que llegó hasta el piso número 2 Y le dio el entrenador Que salió aleatorio Para probar su equipo Y a la vez Intentar frenar A Patry Chicos Hasta aquí el combate De la torre de batalla Pokémon Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un buen like Que se lo merece Este combate Recordad chicos Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Porque cada día somos más grandes Si me ayudéis muchísimo A que así sea Yo mando un fuerte Fuerte Fuertísimo Abrazo Besados Chao